Hay Poder Hay Amor, en tu nombre hay amor Hay Amor, en tu nombre hay amor Hemos visto maravillas que nos alejan el corazón Sagración, liberación y tu grande amor Hemos visto maravillas que nos alejan el corazón Sagración, liberación y tu grande amor Jesús, 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 tu nombre tiene poder Jesús, 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 tu nombre tiene poder Hay Poder Hay Poder, en tu nombre hay Poder Hay Poder, en tu nombre hay Poder Hay Amor, en tu nombre hay Amor Hay Amor, en tu nombre hay Amor Hemos visto maravillas que nos alejan el corazón Sagración, liberación y tu grande amor Hemos visto maravillas que nos alejan el corazón Sagración, liberación y tu grande amor Jesús, 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 tu nombre tiene poder Jesús, 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 tu nombre tiene poder Hemos visto maravillas que nos alejan el corazón Sagración, liberación y tu grande amor Hemos visto maravillas que nos alejan el corazón Hemos visto maravillas que nos alejan el corazón Sagración, liberación y tu grande amor Jesús, 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 tu nombre tiene poder Jesús, 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 tu nombre tiene poder ¡Gracias!